días de vino y radio un programa presentado por gabriel ruiz lópez para todos los amantes del vino agricultores enólogos familiares bodegueros comerciantes restauradores periodistas conectando directamente desde barcelona españa gracias patricia buenos días buenas tardes buenas noches depende del punto del planeta en el que estéis hoy vamos a volver a la zona del duero a ribes no sé si decir los o las pero bueno eso nos lo explicará nuestra invitada de hoy es charlotte allen una británica o francesa según se mire que vive allí en esta zona y se instaló después de un largo recorrido y nos va a hablar pues un poco de esta denominación de origen que pequeñita y bastante desconocida del público y de las variedades de uva que hay y bueno a ver si nos despeja la incógnita de si es los olas hola chablos qué tal hola buenas tardes pues muy bien muy bien y qué tal qué tal tú por ahí bien bien también bueno con el tema este de las elecciones catalanas y tal y bueno viviendo el tema pandémico pero bueno bien bien disfrutando de la radio que también es algo bonito aparte del vino y nada he hecho una pequeña introducción y la primera pregunta va a ser los o las los claro es que así sabes si uno es de zamora o salamanca la de o la de o está ubicada dentro del parque natural de los arribes del duero que en realidad es una un parque transfronteriza porque existe al otro lado de la raya en portugal también es parque natural y abarca las dos provincias y aquí en zamora decimos los arribes porque es un arribe y en salamanca pues dicen las arribes no sé si es para llevar lo contrario porque hay a veces algo de pique entre las dos provincias ya bastante español el tema esto está claro bueno pues te he presentado un poco y ya sabemos dónde estamos pero me gustaría para empezar pues eso que nos expliques cómo llegaste al mundo del vino y tu trayectoria desde entonces pues llevo toda la vida literalmente bueno desde toda la vida profesional en el mundo del vino pero fue por casualidad pura casualidad primero al nacer en Inglaterra pues no es la profesión más común digamos para una chica británica ¿no? decir que quiere hacer vino yo de hecho fui a la universidad a estudiar arqueología clásica y después de cierto tiempo me di cuenta que que pues aunque fuese un tema apasionante no tenía la más menor intención de ser arqueóloga entonces pues decidí dejar estos estudios para luego estudiar algo pues un poco que luego tendría más me ayudaría más profesionalmente ¿no? y entonces el plan que tenía era pues viajar pensaba que viajando iba a encontrarme mi camino y necesitaba dinero entonces fui a trabajar en un hotel y tenía 19 años y es que no dejaban de darme responsabilidades y yo no quería responsabilidad quería la pasta y quería largarme y a viajar ¿no? y un día vino mi jefe y me dijo que que a partir de aquel día iba a comprar el vino para el hotel claro yo con 19 años más que blanco y tinto pues yo no sabía nada sobre el vino y al lado había una librería donde trabajaba un amigo mío y fui allí y le dije oye me tienes que vender un libro que me va a explicar todo sobre el vino pero así ya y me vendió el Atlas de Hugh Johnson y me puse a leerlo y me fascinó no solo el vino pero todo lo que conlleva el vino porque el vino no existe como una bebida alcohólica es que el vino el vino conlleva la gastronomía el arte, la literatura, la música, la historia bueno, hasta la arqueología, mira y me parecía apasionante empecé a ir a Catas y un día me levanté y me dije pues esto es lo que voy a hacer y tuve la suerte de conseguir un trabajo con uno de los mejores importadores en el mundo no solo en Inglaterra sino en el mundo y estuve allí 10 años trabajando como importadora con vinos con algunos de los mejores vinos del mundo y un día pues no sé por qué a lo mejor había tomado un vinito de más me dije lo voy a hacer y me puse a estudiar y luego fui a hacer bueno, ya había empezado con 22 años 21 años hice la primera vendimia en el Loira y luego fui a trabajar pues en hice vendimias en Italia en Burdeos Rodano Sudáfrica y bueno acá viene Rodano y esto es donde hice mis estudios hasta el 2007 que es cuando decidí venir aquí a instalarme aquí que tengo un un gran amigo francés que hace un vino muy conocido en Rueda Bellondrade Bellondrade y Lurton y y habíamos llevado sus vinos en Inglaterra así que fue así que nos conocíamos y él me me convenció de venir aquí a España y me habló de los arribes y bueno yo no hablaba castellano no sabía nada de España ni yo mira iba a Barcelona cuando vivía cerca de Avignon íbamos de vez en cuando a Barcelona a bailar el tango entonces lo que sabía del vino bueno de español era de los bailes argentinos que conocimiento sí sí y bueno pues pues fue como pues como mi vida siempre ha sido una una cadena de casualidades pues a los dos meses de tener mantener la conversación con DJ tuve que ir a Porto y a la vuelta pues mirando el mapa porque en aquel momento teníamos todavía mapas no el GPS pues mirando el mapa me dije mira que voy a pasar cerca de de esta zona de los arribes pues decidí hacer un desvío y me quedé aquí y por eso te llamas la francesa ¿no? porque venías de Francia ¿no? sí me llaman la francesa porque tenía un coche con matrícula francesa y encima las pocas veces que la gente me oía hablar tenía la suerte que el el director técnico del consejo regulador Carlos Capilla él había estudiado en Lyon entonces hablaba francés entonces si la gente me oía decir algo pues me oían hablar francés y se se quedó y y sé que me voy a morir la francesa en el pueblo no pasa nada bueno pues así que te enamoró la la zona ¿no? mira es es esta zona es es verdad que que es esto es el fin del mundo realmente es el fin del mundo que estamos aquí entre dos cañones el cañón del Duero y el Tormes los dos que que se juntan justo al lado del pueblo aquí al otro lado tienes tienes Portugal estamos aquí en Zamora pero justo al lado de de Salamanca y es una zona que la gente no pasaba por aquí entonces cuando yo digo que esto es el fin del mundo es que es un poco así antes la carretera terminaba aquí pero es que tiene tiene una belleza el paisaje aquí es espectacular pues como digo tenemos estos dos cañones tenemos olivos centenarios ventenarios cepas centenarias pues laderas y yo vivo en el en el pueblo de Fermoselle que es es un pueblo muy antiguo que está pues encima de un cacho de peña enorme allí al lado del río muy impresionante y luego pues tenemos una fauna un flora y fauna aquí como la cigüeña negra que está en peligro de extinción la águila real buitres es es una zona que que era lo primero que quería que que tiene un encanto especial y en parte por ser tan salvaje ¿no? Era lo primero que quería que me describieras un poco el paisaje de la zona el paisaje y el clima ¿no? un poquito para el clima tenemos aquí un clima muy especial porque aquí en España la gente suele hablar o del clima atlántico sobre todo en el mundo de los vinos tienes los vinos atlánticos y los vinos mediterráneos y los arribes realmente es es la raya entre entre los vinos atlánticos y los vinos mediterráneos esto quiere decir que que aquí es un clima más seco que lo de Galicia por ejemplo no es continental ¿qué tal? sí sí más continental que Galicia sí hace mucho frío aquí en invierno no suele nevar mucho pero frío sí hace mucho frío pero es un frío muy seco estamos en altura que yo ahora mismo estoy a 700 metros tengo viñedo entre 600 y 800 metros más o menos y aquí por la noche en verano refrescan mucho en agosto pues hace puede que hagan 30 32 35 durante el día pero si si vas a trasnochar tienes que llevar algo una lana o algo porque por la noche refrescan mucho entonces tenemos vinos con acidez tenemos vinos más potentes que los los vinos del norte del norte norte Galicia Asturias tenemos vinos más en este aspecto vinos más potentes pero pero con la misma frescura que se encuentra en los vinos atlánticos y esto para nosotros nos viene muy bien sobre todo porque así podemos hacer vinos de guarda que que esta frescura esta acidez permite que estos vinos tienen un muy largo recorrido por otro lado pues viene no donde no nos ayuda mucho es que nuestros vinos mira estamos a 100 kilómetros de toro pero nos no se parecen a los vinos de toro para nada ni a los vinos de la ribera del duero estamos en el duero pero tenemos vinos con carácter propio tenemos tierra granítica son me dicen los geólogos que tenemos 23 tipos de granito pero es todo granito granito y algo de pizarra y tenemos yo tengo 20 variedades distintas 20 20 sí 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 y pues entre ellas la juan garcía que es la variedad típica de aquí que solo se encuentra aquí en en arribes entonces tenemos la gente piensa duero piensa pues ribera toro arribes es lo primero que piensas está claro sí claro pero en realidad arribes tiene tiene personalidad propia si eso es lo que me he fijado en las variedades de uva que luego hablaremos de ellas pero bueno primero quería pues eso hacerme un poco la idea general de paisaje clima y suelo para saber lo que luego nos vamos a encontrar cuando hablemos de las variedades y entonces yo mira más que que toro y la ribera arribes tiene más en común con con gredos o con o con el priorat por ejemplo el tipo de de suelo el priorat es más más húmedo pero gredos por ejemplo es un clima bastante parecido y luego pues es un terreno muy accidentado son parcelas en general muy pequeñas aquí pues ha habido muy poca replantación entonces pues mira la parcela más grande que tengo mide pues tiene poco más de una hectárea y pero tengo unas cuantas parcelas pues con tres mil metros cuatro mil metros media hectárea y esto es muy típico de la zona ¿es en terraza? ¿en plan terraza? sí yo en terraza ahora yo no no tengo nada en lo que lo que es las terrazas estas pues estrechas pero en ladera si tengo todo lo que tengo lo tengo en ladera vale y el suelo granítico has dicho ¿no? o también pizarra y tal exactamente hay hay una vena de tierra caliza cerca del río y hay como un brote entre comillas de de arcilla al este del pueblo con algo de jejo pero en general es tierra granítica y es una tierra muy pobre hay una capa de de suelo muy fina que es que es principalmente arena cuando hablamos aquí de de tierra estamos hablando pues principalmente de arena es una una capa arenosa y luego la roca madre pues nunca nunca muy lejos ¿no? pues te da lo suficiente para abrir para poner una cepa pero poco más ajá y luego ya la viña a buscarse la vida por ahí ¿no? sí exactamente exactamente a ver es un es un granito pues que suele estar bastante como dice degradado entonces pues las las raíces pueden ir buscándose la vida pues por las las fallas y las las fisuras de la roca y y lo bueno es que en estos años que hemos tenido con el cambio climático pues la de sequía y mucho calor las cepas viejas aguantan mucho mejor que que las plantaciones nuevas que que las pobres plantas han sufrido mucho estos últimos cuatro o cinco años sí porque ha habido un periodo de sequía bastante largo hasta el año pasado el año pasado tuviste bastante lluvia por ahí también el año pasado tuvimos una primavera muy lluviosa bueno parece que vamos a tener lo mismo este año y la verdad es que fue la primavera más espectacular que que había visto en los los catorce años que llevo aquí era pues era un una explosión de 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 flores colores olores ir al campo hombre tenía la suerte siendo agricultora pues tenía no tenía que quedarme en casa podía salir todos los días del confinamiento ir a trabajar y la verdad es que era un espectáculo y luego pues no sabía qué hacer porque no quería pues molestar no pues no quería que la gente pensara que yo estaba ahí pensando ay bueno yo estoy bien porque estoy fuera pero empecé a colgar cosas en Instagram un poco para decir a la gente mira que que todavía hay vida fuera que entiendo que mucha gente está ahí en casa que no puede salir pero que que sí que la el el mundo sigue que que la tierra sigue pues girando la naturaleza sigue su curso sí 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 y este año pues hemos estado Sayago es es como una una caja de bombones cuando empiezas a a buscar qué hacemos qué hacemos este fin de semana con mi hijo nos gusta mucho ir a un paseo los fines de semana con la carra y fuimos a la a la un sitio en el Duero que se llama la cascada de Abelón ajá y y con todo lo que ha llovido pues también fue fue un espectáculo bien y bueno volviendo al tema de tus parcelas pues comentabas que trabajas con unas 20 variedades pero tú ya yo ya empezaste de buenas a primeras con más de 15 ya y fueron viñedos que recuperaste o decidiste tú plantar o hay una mezcla o no no he plantado nada a ver he puesto he repuesto las faltas pero no mira la la viña más joven que tengo es de 1950 esa es la más joven esta es la más joven y la viña más vieja es de 1910 entonces estas viñas pues cada parcela tendrá 6, 7, 8 variedades distintas es muy difícil aquí en Arribes encontrar una parcela de Juan García por ejemplo de hecho cada parcela una parcela normal entre comillas es una parcela que tiene ya entre un 15 y un 20% de uva blanca porque antes echaban todo junto ¿no? sí, sí es antiguo la blanca principal se llama malvasía pero como la mayoría de la malvasía de la península ibérica pues no es malvasía de edad nosotros tenemos un clon de la doña blanca que es más bien una variedad berciana ¿no? y no se parece para nada a la doña blanca pero claro es un clon que con los años se ha adaptado al clima y a nuestro suelo y luego pues tengo en total tengo siete variedades blancas y luego las tintas pues la principal es la Juan García la Juan García es una variedad es una variedad súper cabrichosa que había trabajado con el Pinot Noir antes de venir a España y siempre aquel Pinot Noir era la variedad más complicada más más caprichosa en el mundo y luego conocí a la Juan García pero y y luego pues descubrí hace unos años que es un primo son primos no me no me sorprende para nada tal palo tal astilla y vea un vínculo familiar ahí ¿no? sí 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 y y y luego pues tenemos rufete que también se encuentra en la sierra de Francia que es una variedad muy interesante me gusta mucho dentro del cupash me encanta tenemos tempranillo por supuesto y luego tenemos nuestro propio clon de tempranillo que se llama tinta madrid que se parece que se parece bastante a la tinta de toro y y luego pues nuestra estrella que es la la bruñal que es una variedad que que pues cuando la gente últimamente habla de los arribes pues hablan de la bruñal la bruñal se encuentra también en Asturias es el albarín tinto y en Canarias es el baboso negro es curioso que que tampoco se parece al baboso negro ni al albarín tinto pero pero es es la la misma variedad y esto da otro estilo de vino los vinos a base de Juan García la Juan García es un poco es una variedad un poco más rústica y te da un vino con mucha frescor la Juan García tiene taninos muy finos más finos y más largos un poco como el Pinot Noir sin embargo la bruñal que tiene la piel más gruesa y tiene un tanino más más potente un tanino más plano y más más corto ¿no? entonces son vinos más más estructurales más 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 cuerpo sí 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 y pues yo descubrí la la rufete el año pasado no la había probado nunca antes y hace bueno unos meses hice un programa sobre la rufete con viñadores del norte y y bueno me sorprendió muchísimo fue una uva que me me cautivó desde el primer momento ¿no? porque me recordaba también mucho un poco bueno un poco al al Pinot Noir ¿no? también sí 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 parece que también hay algo de parentesco ahí es es interesante porque es una variedad que siempre me ha gustado de la Sierra de Francia y a mí me encanta aquí también la diferencia es que he probado monovarietales de rufete de la Sierra de Salamanca que me parecen menos completos ¿no? y y tiene una profundidad que no consigo sacar aquí en Arribes dentro del coupage aporta mucho porque aporta poco como la bruñal aporta estructura y es bastante sedoso también entonces siempre me gusta tener un buen porcentaje de rufete dentro del coupage pero cuando he hecho microvinificaciones 100% rufete no encuentra esta extra dimensión que siempre he encontrado en los vinos de Salamanca también es la viña es la cepa más bonita en el campo se ve la planta se distingue fácilmente y es para mí es tiene las hojas más bonitas tiene un porce muy erguido todo me encanta todo pero para vendimiarlo es horrible porque está siempre el racimo totalmente pegado al tronco entonces para vendimiarlo siempre acabas quitando todos los nudillos pero bueno un poco de sacrificio tiene hay muchas uvas autóctonas también el bastadillo chico no el bastadillo chico no es autóctona el bastadillo chico es el merenzao si esto es que llevamos pues ahora tres cuatro cinco años trabajando pues mucho nosotros los viticultores la deó y principalmente y tazil el instituto técnico agrario de castilla león que están haciendo un fantástico trabajo sobre las variedades autóctonas de castilla león la recuperación y investigación de sobre estas variedades que estaban pues desconocidas y un poco maltratadas no y y bueno ellos hicieron los microsatélites de del bastadillo chico y y y es el es el merenzao vale tenemos otro bastadillo que es el bastadillo serrano que es una variedad más bien francesa que se llama sanzo no es el sanzo de 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 luego tenemos pues esto la juan garcía que es nuestra mandón que también es una variedad autóctona la de la fana gajo arroba quinta jeromo el bedejo colorado que es una uva de color rosa que es preciosa todas estas variedades solo se encuentran aquí y luego tenemos otras variedades pues un poco como la puesta en cruz que que se encuentra también al otro lado del río en el douro se llama rabigato en el douro si a veces tienen diferentes nombres y tal pero es la misma uva si 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 en este caso es la misma uva entonces tenemos variedades que tienen nombre propio aquí pero se encuentran en otras zonas y luego tenemos unas cuantas variedades que son solo se encuentran aquí en arribes y va a ser muy interesante yo creo que con el cambio climático ver el papel que tienen estas variedades en futuras plantaciones porque una variedad como tinta jeromo por ejemplo aquí tenemos un gran problema con el jabalí y cada año peor y la tinta jeromo es la única variedad que el jabalí no lo toca jamás porque lo puedes dejar en la viña hasta navidades y siempre tiene una acidez para quitarte la esmalte de los dientes y es que antes era una variedad que menos apreciada por pues esto por la acidez que tiene pero yo creo que y porque madura muy tarde pero con el cambio climático yo creo que estas variedades van a tener un papel cada vez más importante si bueno habrá que ver cómo evoluciona todo porque de momento es una incógnita también lo que va a pasar bien entonces si tenemos por ejemplo uno de los problemas que tiene la juan garcía es que tiene la piel muy fina entonces si llueve en vendimia se pudre pero si viene una ola de calor en septiembre como fue el caso del año pasado pues la uva se pacifica enseguida entonces yo por ejemplo que estoy podando ahora empecé bueno empecé ayer con la poda de esta temporada y ya estoy pensando a la hora de hacer la poda ya estoy pensando en cómo puedo formar la cepa para proteger la para dejar la cepa abierta para por si llueve pero también pues para proteger la uva del sol sin tener muchísima vegetación la cuestión es cómo encontrar este equilibrio entre quitar lo que sobra pero sin dejar la uva desprotegida y yo creo que vamos a tener que pensar cada vez más en nuestra forma de cultivar la viña para pues para tener en cuenta de estos problemas porque antes la vendimia se hacía pues después del del pilar después del 12 de octubre sin embargo yo no no he no he estado vendimiendo el día 12 de octubre en cinco años que estamos haciendo todo en septiembre incluso empezando en agosto ya 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 o sea que se nota mucho ahí el cambio sí 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 mucho bueno y a la hora de de tener las viñas que tienes la mayoría en vaso o con espaldera también tienes no yo tengo todo en vaso solo vaso hay unas hay unas nuevas plantaciones aquí en los años 90 2000 había algunos políticos que que decían que la Juan García no era una variedad noble y que la gente debería arrancar estas parcelas centenarias para plantar tempranillo y y bueno el tempranillo es el tempranillo es una variedad muy noble que por supuesto pero es que España no necesita más tempranillo ¿no? Absolutamente no absolutamente no y además ¿qué pintan políticos tomando decisiones de ese tipo? sí bueno son son los mismos que están intentando prohibir la caza mayor aquí sin sin darse cuenta que si no hay nadie matando al jabalí aquí pues podemos decir adiós a todos los cultivos dentro de 10 años no quedará nada pero bueno no vamos a entrar en temas políticos no no estamos en vino pero bueno es que hay cosas que a veces te dejan te dejan sí 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 y aquí pues esto que había había unas cuando llegué aquí había unos cuantas plantaciones nuevas de tempranillo en espaldera pues y con riego y bueno para producir kilos está bien pero aquí tenemos como vuelvo a decir tenemos una tierra muy pobre y y tienes que tienes que adaptar el tu forma de cultivar a lo que tienes ¿no? si tienes tierra muy fértil y mucha agua bueno probablemente no deberías plantar viñas pero si quieres plantar viñas pues claro un sistema en espaldera te viene muy bien pero aquí que que tenemos pues suelos con una un nivel de materia orgánica muy bajo y y muy poco nitrógeno pues tienes que pensar un poco en en adaptar en adaptarte a lo que hay ¿no? en vez de intentar pues moldear la naturaleza a lo que tú quieres hacer pues es mejor respetar lo que tienes es mejor adaptarte tú y tu cultivo a lo que a lo que tienes ¿no? sí imagino y entonces ¿qué tipo de...? la buena noticia es que desde hace pues cuatro o cinco años tenemos unas cuantas bodegas nuevas aquí en Arribes dos nuevas incorporaciones el año pasado y ahora las nuevas plantaciones son de de las variedades de aquí sobre todo pues broñal y puesta en cruz pero pues en general estamos la gente está plantando un poco de de todo lo que es nuestro y esto a mí me parece para el futuro de la denominación me parece súper importante y es es uno de nuestros puntos únicos ¿no? y con y sé que sé que el mundo es cada vez más global pero pero yo creo que la gente sobre todo en el mundo del vino van buscando los las diferencias ¿no? entre entre los vinos y para nosotros pues tener esta riqueza vitícola y preservarlo y promocionarlo esto es esto es nuestro camino ¿y cuántas bodegas sois ahora en Arribes? uff exactamente no lo sé veinte y algo veinte y algo pero mira yo tenía yo tengo el número trece entonces pues esto en el dos mil siete éramos trece y y ahora pues más de veinte pues no está mal y y lo bueno es que suele pues son pues gente de fuera que principalmente gente de fuera o gente que que es de que es de aquí pero pues ha visto otro mundo y ha vuelto y y pues conocimientos y también pues tienen experiencia del del mercado de marketing también del mercado exterior y y esto ha hecho que pues ha habido pues como dice ahora la deo tiene el viento en popa ¿no? porque porque de repente tenemos una masa de de bodegas de gente dinámica joven y y con ganas de de compartir esto del mundo que que cuando llegué aquí hace 14 años pues no había nada de esto y éramos pues cuatro gatos y me sentía muy sola y pues encima pues cogía el vino y salía e iba a Madrid y y nadie había oído hablar de los y mira estamos a tres horas de Madrid y y sin embargo esto ya 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 va cambiando bien y ¿y qué tipo de de agricultura hace mínima intervención ecológica ¿cómo cómo la definirías tu tipo de yo trabajo en en ecológica agricultura ecológica perdóname a cien por cien todo lo que tengo incluso los olivos y y los almendros lo tengo todo en en ecológico y esto desde el principio trabajo también en en biodinámica pues todo lo que puedo porque para llevar todo yo sola en biodinámica pues sería no tendría tiempo tiempo para para hacer vino ni para venderlo ni para para nada entonces pues lo que suelo hacer es si cojo una parcela nueva o si tengo una parcela más problemática pues esto lo suelo tratar también en en biodinámica por cien y las otras parcelas pues se tienen que buscar la vida un poco y y luego pues en en la bodega sí que trabajo pues casi siempre trabajo con con el calendario lunar para los tratamientos los trabajos en bodega esto es súper importante y claro hago vinos con hago vinos con mínima intervención mínima esto sí es cierto que hago pues vinos sin filtrar o sin clarificar o eso depende que no tengo recetas y no soy muy talibán si tengo que clarificar un vino tinto porque veo que tiene unos taninos un poco cañeros pues lo clarifico y si tengo que filtrar el blanco pues le filtro y si veo que hay un vino tengo que echarle un poco de sulfuroso pues lo he hecho pero si no pues no entonces pues casi todos los vinos bueno mis vinos siempre son naturales el blanco a lo mejor tiene un poco de sulfuroso antes de botearlo pero como digo de esto no sé a ver en cuanto a la agricultura ecológica sí soy muy talibán nunca he echado porquerías en la viña y no lo haría tampoco y luego pero luego en la bodega pues un poco luego pues hay cosas que sí que donde no tengo donde no me muevo de mis principios trabajo no trabajo con levadura seleccionada siempre trabajo con la levadura autóctona que tengo y y no soy de después de haber trabajado en Sudáfrica donde donde echamos todo todo a los vinos pues sí 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 es otra otra visión del mundo sobre todo si estás trabajando en una una bodega muy grande que son vinos más bien industriales bueno tienes socios que están ahí esperando los beneficios los dividendos pues bueno y aparte de eso antes que has comentado que las parcelas tienen de todo que están las uvas mezcladas cada tipo de uva tiene un ciclo diferente ¿cómo te las apaña? para la vendimia sí la vendimia es un poco complicada es que me lo he figurado antes digo pues si tienes dos o tres lo bueno pero si tienes 17 o 20 variedades pues joder sí y andar muy fino ¿no? sí es más complicado es un desnivel de 200 metros entre las viñas más bajas y las viñas más altas pues también puedes tener fácilmente 10 días de diferencia con la uva blanca las blancas afortunadamente maduran más o menos a la vez el moscatel suele madurar antes pero bueno tengo solamente unas cepas de moscatel es algo anecdótico entonces pues sí seguramente estoy cogiendo el moscatel con 15 16 grados pero si forma un 1% del del cupash total pues ya es mucho las otras variedades sí maduran más o menos a la vez luego y dependiendo del año o empezamos por la uva blanca o empezamos por la tinta temprana y de las tintas tempranas pues tenemos la bruñal que es la más temprana aquí luego rufete tempranillo que maduran más o menos a la vez y el bastardillo chico el merenzado estas estas cuatro variedades yo los recojo aparte y y muchas veces pues esta vendimia lo hago yo porque yo reconozco las las distintas variedades pero la mayoría de la gente no y claro si tengo que ir a la viña y estar con la gente diciendo no esta cepa no no a la izquierda esa 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 es sí pues al final es más fácil hacerlo yo entonces cojo el cubo y las tijeras y y voy pues dando arriba abajo arriba abajo buscando las plantas y luego hacemos que vendimia tú las parcelas sola que haces tú sí a veces hay años que sí que que si no si no tengo a nadie si nadie si nadie del equipo reconoce pues bruñal rufete tinta marit tempranillo y y bastadillo chico como digo tal lo más en decir a la gente lo que tienen que vendimiar quiera hacerlo yo depende si tengo mucho trabajo y si sé que me va a pillar el toro pues sí que llevo la gente conmigo pero si yo veo que que va todo despacio y que tengo unos días que lo puedo hacer yo pues sí lo hago yo luego la Juan García que es es una variedad tardía la Juan García y luego pues estas variedades raras como Tinta Jeromo Gajo Arroba Mandón pues estas variedades sí maduran más o menos a la vez entonces tenemos tres tres vendimias las las blancas las tintas tempranas y las tintas tardías y dependiendo de cómo viene el año empezamos por la blanca o empezamos por la tinta temprana pero la vendimia aquí normalmente dura un mes pero ha habido años como el año el 2019 que estuve seis semanas vendimiando y te lo juro que la última semana le tengo a la uva un odio especial que no quiero volver a ver a una uva en mi vida todos los años si una vez pasado el mes te lo juro que no que ya 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 no me interesa más es como como da la luz pero pero tarda demasiado ¿no? ya ya y es un dar a luz lento ¿eh? un mes madre mía sí hombre ahí también se parece a esto a en que las mujeres la hora de dar a luz produce ¿cómo se llama? la enzima esta ositosina ¿no? sí sí y afecta la memoria así no te no te acuerdas de realmente de lo horroroso que es dar a luz porque si no nadie volvería a hacerlo y tenemos yo tengo lo mismo pero se llama vino entonces todos los años al terminar la vendimia y digo no pienso volver a hacer esto en mi vida es la última vez lo odio lo odio pero claro luego tengo vino y con el vino pues se me va olvidando y vuelvo a hacerlo el año siguiente se te olvidan se te olvidan las penas y antes de que se convierta el agua en vino ¿qué proceso sigue? ¿haces algún tipo de criomaceración? ¿alguna movida de estas que se hacen ahora? bueno a ver el blanco al blanco le doy una maceración pelicular a todas las variedades salvo el palomino fino no debería hablar del palomino fino porque no deberíamos tener palomino fino aquí en Arribes pero palomino fino es como tempranillo se encuentra por todo el país y todo todo lo tenemos pero la gente normalmente no habla del tema el palomino fino lo odio lo odio me encantan los vinos de Jerez de verdad pero tenemos la suerte aquí de tener variedades blancas que no son oxidativas salvo el palomino que el palomino solo tienes que acercarte a la cepa ni siquiera tienes que vendimiarlo solo acercarte a la cepa en vendimia y la uva empieza a oxidarse lo odio entonces el palomino si se vendimia aparte y esto viene a la bodega se pasa por la despaleadora y la prensa todo enseguida y solo se queda el mosto pero las otras variedades como la malvasía como la puesta en cruz pues estas pues los los doy una maceración pelicular de tres o cuatro días normalmente yo hago vino en en una discoteca que que yo sepa es la única la única bodega ubicada en una una discoteca y pero es que todavía tiene pinta de discoteca que tiene la bola de disco y las luces y tiene el escenario y palmeras en la pared ah si es una pasada y y y es un sitio fresquito y antes tenía una bodega en fermoselle tenemos 1200 bodegas subterráneas y son bueno son sitios muchas pues son preciosas el problema es que para trabajar no son muy no es un sitio muy cómodo exactamente entonces desde el 2016 estaba haciendo el vino en la discoteca pero es un sitio fresquito pero si veo si veo si veo que la uva entra normalmente vendimeamos hasta mediodía y si veo que la uva entra caliente pues lo dejo en la bodega en la vieja donde hace un frío de caray yo todo el año pues yo dejo la uva ahí enfriar y el día siguiente se se pasa por la despaleadora y y hacemos una una maceración de tres o cuatro días y y luego pues se pasa por la la prensa y fermenta solo el mosto y luego las tintas pues pues un poco lo mismo es que aquí intento meterle la uva lo más fresca posible dentro del depósito o donde sea para para que haya pues tres cuatro cinco días de maceración antes de empezar a fermentar arrancar más lentamente ¿no? sí y luego pues todo todo pues sin prisa hago muy poca extracción la Juan García tiene la piel como dice dije antes tiene la la piel muy fina y suelta el color enseguida y y mucho color mucho color de hecho mucha mucha Juan García acaba en en Galicia en los vinos tintos de Galicia porque da porque tiene grado y mucho color y y y no me interesa no necesito extraer es que esto se hace naturalmente entonces normalmente hago un bazuqueo al día o si está en un depósito cerrado pues un un remontado y sin más y luego las maceraciones pueden durar pues dos semanas y media tres semanas el tinto joven por ejemplo y el crianza los crianzas pues a lo mejor tres o cuatro semanas dependiendo un poco del año ¿qué graduaciones sacas hay más o menos catorce quince aquí cada vez menos como digo la Juan García porque tiene tendencia a pacificarse si viene algo de calor antes pues cuando los vinos se vendimiaban en octubre pues una parte de la vendimia pacificada entonces tener un vino de quince quince y medio aquí era era normal ahora pues pues estamos buscando más frescura entonces pues yo suelo los tintos míos suelen estar entre trece y medio y catorce y medio bueno cuéntanos un poquito la gama de vinos si haces cuatro blancos y hay cuatro tintos y un blanco ¿no? eso sí sí es que soy un culo inquieto que yo solo iba a hacer un vino tinto de crianza te lo juro que al llegar aquí yo lo tenía súper claro un vino tinto de crianza que no me voy a complicar la vida y empecé muy bien hice hasta el 2010 hice un vino tinto de crianza que se llamaba pirita y luego cogí una viña alguien me me ofreció una viña que había estado sin podar dos años y y en aquel momento yo era la santa de de las causas perdidas entonces me dije bueno vale otra viña lo voy a rescatar y y el primer entonces el primer año no me dio uva porque había estado dos años sin podar entonces el segundo año fui ahí en verano y estaba ahí pensando qué raro que estas uvas todavía no ha empezado el embero por aquí estas uvas siguen súper verdes y siguieron súper verdes que es que la viña era casi toda uva blanca y pues yo me dije bueno si la vida te da limones ¿no? pues tenía un montón de uva blanca aquel año entonces decidí hacer vino blanco entonces pues tenía un pirita blanco y un pirita tinto crianza luego del 2009 había una partida que me gustaba aún más y al final decidí embotearlo aparte y tuve que ponerlo un nombre y lo iba a llamar algo genérico ¿no? como granítica o algo así y este amigo mío el francés Gigi Bellonhardt me dijo no, 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 no que tienes que poner tu nombre que todo el mundo está hablando de vinos de autor pero me dijo tú cuidas la viña y haces el vino y emboteas el vino y pones la etiqueta y luego lo vendes que lo tuyo sí es un vino de autor me dijo pon tu nombre a mí me parecía súper presumido poner mi nombre pero bueno entonces decidí poner mi nombre y fui a una feria con unos amigos y había era la primera vez que saqué el vino pero todavía no tenía la etiqueta y la gente me decía ¿y cómo se llama este vino? y yo decía se llama Charlotte Allen y me decían ¿Charlatana? no Charlotte Allen sí ¿Charlatana? no me lo creo luego estaba hablando con un belga estábamos hablando en francés en francés me preguntó ¿cómo se llamaba el vino? dije ¿se llama Charlotte Allen? y me dijo ¿Charlatan? ¿se llama en francés? ¿se llama en francés quiere llevar mi vino charlatán? que no creo entonces pues el vino la etiqueta lleva mi nombre pero entre amigos se llama charlatana vale y este vino no lo hago todos los años y es un vino que al principio ahora el vino venía de una sola viña era mi viña favorita pero luego en los incendios aquí del 2017 la parcela se quemó entonces pues ahora ahora es una mezcla de lo que más me gusta pero lo hice en el 2015 y la siguiente añada será el 2019 que está en barrica todavía entonces hasta el 2015 solo tenía estos tres vinos luego en el 2015 se me fue la pinza y todo me parecía una buena idea y hice un hice un rosado en el 2015 y hacer rosado con la Juan García es 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 complicarse la vida porque como digo suelta el color enseguida si le si le dejas para hacer un sangrado si lo dejas dos horas ya tienes vino tinto bueno pero yo me emprendía en hacer un rosado luego hice un tinto joven se llama cielos y besos y todos los años porque tengo muchas variedades todos los años me gusta hacer una microvinificación si consigo uva suficiente me gusta hacer una microvinificación de de una variedad en particular para ver lo que da porque está muy bien decir mira tenemos todas estas variedades autóctonas pero para hacer vino es que no valen y no los voy a arrancar por supuesto pero a la hora de decidir lo que quiero plantar pues viene muy bien tener estas experiencias ¿no? por ejemplo el verdejo colorado que es esta uva de color rosa me encanta verlo en la viña porque es la uva más bonita que he visto en mi vida pero no vale para hacer vino al menos yo nunca he conseguido hacer un vino bueno de de esta eso me recuerda a una uva que hay aquí que se llama sadello que hay sadello vermell que quiere decir sadello rojo porque es una uva blanca y hay este que tiene también la piel de color rosa es también bastante sí sí pues aquel año en el 2015 había decidido hacer la microvinificación con el bastadillo chico el el merenzao y y conocí a un chico que tenía tenía una viña que había plantado plantado solamente de esta variedad y y me dijo que sí que podía venderme la uva y en agosto me llamó estaba volviendo de Zamora y me llamó mi hijo mira el jabalí se metió en la viña anoche y no queda nada se habían metido una tropa allí y habían cepillado la viña en una noche en aquel momento volviendo de Zamora estaba pasando por un pueblo que se llama Vialcampo y Vialcampo es pues es la última viña la última el último pueblo de de los arribes de la parte septentrional es la última y es el último pueblo el único pueblo que tiene Mencía y justo cuando me llamó el chico este estaba pasando por el pueblo y me dije pues si no lo puedo hacer con merenzao y si lo hago con Mencía para ver un poco lo que da la Mencía de Arribes pues yo no conocía a nadie en el pueblo pero después de tantos años yo entiendo que que los los negocios en España se hacen en los bares entonces fui al bar y me puse a hablar con la chica y pues nos congeniamos y dije oye tú conoces a alguien por aquí que que quiere vender y me dijo no pero déjame tu teléfono y y si si me entero de alguien yo te aviso pues al poco no sé si fue a los tres o cuatro días me llamó un señor y yo creo que yo no creo en el destino ni nada por el estilo pero hay una viña que es subiendo del duero del salto del duero en vía al campo la primera viña del pueblo es una viña en ladera a la derecha que mira hacia el río y es una viña preciosa y años durante años había pasado por ahí y cada vez había pensado que viña más bonita que viña más más preciosa más cuqui pues era el dueño de esta parcela y me dijo que sí que él me vendría la uva pero que tenía que comprar todo no para hacer mil cien cien litros o doscientos litros bueno vale y estos vinos normalmente pues hacía doscientos litros o una barrica y luego esta barrica pues a lo largo acababa pues mezclado dentro del perito o el charlatana pues este vino ya mientras estaba fermentando este vino yo me dije no esto no pienso mezclarlo con otra cosa este vino es una bomba lo voy a voy a hacer otro vino claro luego es que la a veces la el vino no es no es muy que te va te va liando te va liando y y pasó sí sí claro luego lo que pasó es que a veces no es una ciencia muy exacta lo de hacer vino y yo tenía el vino en un preleno pero que no tiene mirador ni nada para decir decirme los litros tiene dentro entonces pasé la cabeza por arriba y me dije bueno aquí tengo quinientos no más tengo más de quinientos litros aquí entonces compré una barrica de quinientos litros y alguien en la barrica descubrí que solo tenía cuatrocientos cincuenta litros así que tenía tenía que que completarlo con algo no entonces hice una pues un un maridaje con todos los otros vinos que tenía y y lo mejor lo que mejor cuadraba era era el bruñal entonces la primera añada tenía un diez por ciento de bruñal y y sigue teniendo he mantenido la la tradición pero claro normalmente si la gente me dice ¿por qué tiene un diez por ciento de bruñal? yo digo porque aporta estructura sí yo pensaba que 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 al Mencía le hacía falta algo más de de fondo tánico muy buena salida bueno el tiempo vuela y la verdad es que había muchas cosas que hablar ha sido un placer pero siempre me guardo dos dos preguntas para el final para cerrar el programa una es ¿cuál es tu uva favorita? que después de mencionar tantas no sé si vas a decir la bruñal o vas a decir otra ah pero tiene que ser una uva mía o una uva puede ser también un pinot noa o esto es fácil es riesling riesling curioso me encanta la única cosa que no puedes hacer con un riesling es vino tinto eso es cierto eso va a ser difícil el primero que lo haga puede dar un campanato sí y bueno la última de todas es que me marides un vino y una canción para cerrar el programa que canciones bueno yo te dije que esto iba a ser súper sencillo y lo es porque el tinto joven se llama cielos y besos y no se llama cielos y besos porque yo soy una chica súper cursi es que yo tengo una de mis canciones favoritas lo cantaba cesárea ébora se llamaba tiempo y silencio y siempre había pensado que tiempo y silencio sería un nombre fantástico para para un vino sobre todo un vino de crianza ¿no? y tenía la idea de llamar el mateo que es el vino este de mencía al principio estaba pensando en llamarlo tiempo y silencio pero luego me di cuenta que hay una bodega extremeña que hace un vino que se llama habla del silencio y es una bodega muy grande y tiene mucha pasta y sabía que solo me iba a meter en un berenjenal con ellos llamando al vino tiempo y silencio pero cuando cuando empecé a pensar en hacer el tinto joven pues iba un día con la canción en la cabeza y dice tiempo y silencio gritos y cantos cielos y besos voz y quebranto y me gustó me gustó mucho es verdad que hay ha habido personas que me han dicho que es un nombre súper cursi pero también he tenido clientes que me han comprado el vino simplemente porque les encanta el nombre sin probar el vino yo hago un vino que se llama besos y lágrimas besos y lágrimas ah sí hombre me gusta es es de sí del mismo mismo estilo pero pienso que el vino son emociones embotelladas y tanto los besos como las lágrimas son una expresión de emociones ¿no? así van saliendo los nombres así que hoy despediremos el programa con tiempo y silencio de César de Aébora y bueno ha sido un placer descubrir ese pequeño rincón de España y conocerte a una mujer así valiente y aventurera que se ha metido en un benenjenal curioso pues ha sido un placer hablar contigo y poder pues compartir un poco mi historia contigo y también pues no solo mi historia pero lo de los arribes también muy bien pues nada hasta pronto esperemos que salgamos a no mucho tardar y podamos movernos y vernos en ferias y tomar algún vino por ahí sí 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 muy bien pues bueno amigos hasta aquí el viaje a River de Duero espero que lo hayáis disfrutado como yo y bueno ya sabéis buen vino disfrutar y hasta pronto en este caso el jueves ¡Halo!